Adelantito, aquí leemos todos sus comentarios. Este lunes, cerca de 200 personas llegaron a la garita de Otay entre Tijuana y San Diego como parte de la campaña Triángulos, Tráiganlos a casa. Sin embargo, solo 40 inmigrantes pudieron cruzar solicitando asilo o una visa humanitaria. Casi todos los participantes eran dreamers, pero también había adultos y niños. El grupo se denominó Reforma 150 para indicar que su enfoque era pedir una reforma migratoria y reunir a las familias separadas por la deportación.